En la reciente edición de La Banda del Chino, de este viernes 16 de junio, Aldo Miyaziro se refirió a las imágenes donde aparece en un supuesto estado de ebriedad. Tal y como lo había mencionado horas antes, el chino aseguró que actuó de manera errática porque mezcló, irresponsablemente, alcohol con un potente quemador de grasa. En esta nota te contamos, todo sobre las pruebas de Aldo Miyaziro para defender su sobriedad en La Banda del Chino. Voy a contarle, porque le voy a contar al público, porque mucha gente me escribió preocupada por mi estado emocional, pensaban que me estaba pasando algo y no. A ellos, a los que se preocupan por mí, les agradezco por toda la gente que me ha escrito en muy buena onda, preguntándome qué me pasa, si estaba mal, por qué había tomado en un día así, qué sé yo. Y lo van a contar con transparencia acá, para hacer yo el programa muchas veces, no solamente uno. Tengo 15 años en este horario. De vez en cuando me puedo tomar un trago. En un principio, Aldo Miyaziro indicó que todos los que han trabajado con él saben que, ocasionalmente, suele tomar un poco de alcohol antes de iniciar un programa nocturno. Para entonarse, para animarse o para levantar un programa que a veces se complica por la pauta, señaló. Sin embargo, el conductor de TV aclaró que no asistió alcoholizado al set de América TV, mucho menos condujo la Banda del Chino en estado de ebriedad, el pasado jueves 15 de junio. Según dijo, solo estaba sufriendo los efectos adversos de un fármaco. Lo he hecho varias veces, para entonarse, para poder levantar el ánimo y poder levantar un programa que a veces, como se llama, se nos complica por la pauta. Lo he hecho y quien ha trabajado conmigo sabe y sabe cómo me manejo yo. ¿Qué pasó ayer? El problema no ha sido el alcohol. Lamentablemente, ayer, con unos amigos, tuve una reunión, porque el día del padre, ¿no? Así es. Y terminé tomando un par de cervezas. Acá, a cuatro o cinco cuadras, compramos en una bodega, un cispán, yo ya toda la noche había decidido no tomar, por una cosa que les voy a explicar ahorita, y al final me convencieron y me tomé ya, pues para cerrar, nos vemos hace un año, qué sé yo, y estábamos muy contentos, nos vamos a un par de cervezas. Yo he entrado al canal totalmente bien, si no, no me hubieran dejado entrar. He entrado bien al canal. Lamentablemente, y les voy a contar cosas que todavía no quería contar, pero bueno, servirá. Yo estoy hace dos veces en un régimen bastante duro para bajar de peso, que tengo un proyecto de ficción que me exige estar 11, 12 kilos abajo de mi peso. Yo comencé con 90 kilos, en este momento estoy pensando 83, y mi plan es llegar a 79 u 80 kilos. En ese camino de, digamos, de bajar de peso, al comienzo ha sido de manera natural, pero a veces uno escucha un consejo por ahí, ¿no? Escucha un consejo por ahí, y me inyecté, me inyecté como profesional claramente, unos quemadores, ¿no? En esta zona, para ayudar a remover la grasa complicada, la grasa dura, y bueno, eso no se puede mezclar con alcohol. Entonces, entonces yo simplemente ese día, además, cometí otra enfermedad. Aldo Millaciro aseguró que jamás se dio cuenta que por algunos momentos no estaba articulando bien algunas palabras, por lo que no le pidió a nadie que lo reemplazara en la conducción de la banda del chino. En caso se hubiera percatado con anticipación, hubiera faltado. Yo cuando me tomo una cantidad de tragos que sé que no voy a poder manejar un programa, llamo acá y le digo, Víctor Hugo, te toca a ti hoy día, y se acabó. A veces me toca a mí también. Sí, 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 a mí también. A Víctor Hugo le toca más, a veces es frío, es frío, sí, sí, sí. Entonces, ha pasado eso, amigos, gente, lo que es, me llamó una periodista del comercio, le conté Sonia del Águila, y le conté, me llamó, le contesté lo que había pasado, y eso es lo que ha sucedido. Si alguien se ha preocupado por mi salud, le agradezco muchísimo. Si alguien pensaba que esto era porque yo quería venir acá a intentar hacer un programa, porque sí, puedo faltar, está dentro de las cosas que yo puedo hacer, puedo faltar de vez en cuando al programa. De hecho, lo hago y confío mucho en el grupo. Aldo Millaciro expresó que, debido a toda la polémica, tendrá que mostrarle sus pruebas médicas al equipo de América TV y de la banda del chino. Sin embargo, es consciente que una parte del público no creerá en su versión. Para los sapos, pues también hay zapatos, y hay zapatos. Aquí está, mira, aquí está, aquí están las marcas, de, digamos, todos los, iba a decir la palabra pinchazo, pero medio feo, y todo esto, todo lo que me he hecho, este ha sido el más grande. Ahí está. O sea, y bueno, pasó, pasó, así que agradezco de corazón la preocupación de gente que yo no conocía, estaba preocupada, y me llamó, y me llamó a consultar, y eso es lo que ha sucedido ayer. Una vez aclarado el tema, el actor nacional bromeó con la situación. Hay días que venimos cansados y decimos, Paolo, tráeme un traguito. Le pongo sus cositas, salgo del programa y me voy a dormir. Pero ayer fue una combinación explosiva. Lo que sí he decidido que no haré nunca más en vida es usar la pichicata de Víctor Hugo. Gracias a todos por su preocupación. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las respuestas de Aldo Millaciro? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal, y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.